El Museo Vázquez Díaz de Nerva muestra una exposición antológica sobre donaciones de obras en las que tiene un papel preponderante los pinceles, paleta y boina del artista nervense, donadas por Rafael Botín, hijo del que fuera discípulo destacado de don Daniel. Al acto de inauguración, en el que se repartieron gratis libros relacionados con la obra y vida del autor de Los Frescos de la Rábida, donados también por Botín, asistió a la delegada territorial de turismo, cultura y deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, acompañada por su jefa de servicios de instituciones y programas culturales, Charo León, además del alcalde de Nerva, Rafael Prado, como anfitrión. Todos coincidieron en destacar el potencial cultural de la localidad minera. Esta tarde interesante de convocatoria, de nuevo en el Museo Vázquez Díaz, un museo que en nuestros otoños y nuestros inviernos, incluso en primavera, pues solemos reunirnos para celebrar grandes cosas que vienen a atraernos, de algunas veces con obras del exterior y otras de gente autóctona de la zona donde nos presentan sus mejores intenciones artísticas para disfrute de Tolón Hervense y de todas las personas de la provincia de Huelva. En este caso, le doy la bienvenida a la delegada de Cultura, Deporte y Turismo, que es Teresa Herrera, una persona que ya hemos tenido varias conversaciones y grandes reuniones y con el compromiso con el arte y la cultura de Nerva y que, como no podía ser, ya estuvo en Navidad con nosotros en uno de los conciertos que ofrecimos a través de la Diputación, un concierto de música, y hoy no quería perderse estar aquí para presentar una exposición importante y unas donaciones de la Fundación Botí, que ahora explicaremos. Y también dar la bienvenida, como no, a Charo León, que es la jefa de servicio de instituciones y programas culturales. Bienvenida a las dos, a Nerva, a esta Casa de la Cultura, como es el Museo Vázquez Díaz, y dar la bienvenida, por supuesto, a los que estáis aquí hoy presentes, tanto de diferentes edades, como vemos, porque además vemos a más mayores, pero más pequeños, aunque son grandes artistas, como hemos podido comprobar en la sala de trabajo de ellos, en el taller de pintura de la Escuela de Pintura Municipal, y donde tanto Charo como Teresa han podido disfrutar de vuestros trabajos y se han quedado muy impresionadas. Muy impresionadas las dos. Bueno, antes de darle la palabra a la delegada, es muy satisfactorio el encuentro de hoy con el arte en Nerva, ante una exposición que va a estar expuesta una serie de días, desde el 12 de marzo hasta el 24, y como ya en alguna ocasión comentamos, a través de fotografías que os expusimos, de que Rafael Botí, un hombre muy comprometido también con Nerva, hacía una donación de la paleta, los pinceles, la boina, en fin, él siempre ha querido que lo que él tenga sea depositado en Nerva para el disfrute de todos. Es una exposición de pintores como Moniz Mora, que todos conocemos, de Manuel Vázquez, de Sutilo, de Labrador, de Alcaide, bueno, son nombres que a todos nos suenan, son gente de Nerva, que a través de su arte y de su manera de ver la luz y plasmarla en los lienzos o en la madera, pues hacen que nos conmuevan y eso es lo más importante que podemos tener en una población que se denomina a sí misma Nerva Tierra de Artistas. Y bueno, pues lo que hacemos desde aquí es no solo invitar a los nervenses y a las nervenses, sino que además una sirva de invitación también para toda la provincia de Huelva, que vengan a ver una exposición que merece muchísimo la pena de verla. Y bueno, no me dilato más en mi exposición, porque quiero que la delegada nos cuente y nos diga todo lo que ella considere en esta ocasión. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. A ver las gracias al alcalde de Nerva por la invitación que nos han hecho extensiva, la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte. Acompaña, como él bien ha dicho, mi jefa de servicio de cultura. Yo digo de cultura porque es lo más amplio que se le puede decir, porque ella abarca muchas competencias y forma parte de nuestro equipo de cultura. Tenéis un alcalde que es verdad que es hipersensible con la cultura de la localidad y yo lo entiendo porque la verdad que sois muy afortunados. Tenéis aquí a un gran ilustre, vuestro hijo más ilustre, que es Daniel Vázquez Díaz. Nosotros, en nuestro Museo de Huelva, las grandes obras que tenemos de bellas artes, la gran composición de todo lo que tenemos allí, una gran parte es de Daniel Vázquez Díaz. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, todos los onubenses y yo creo que su obra está repartida a lo largo y ha hecho de todo el planeta Tierra. Daniel Vázquez Díaz lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Y aquí, en esta localidad, en Nerva, que para mí tiene un colorido especial por encontrarse, como el alcalde dice, en el centro de todo. Y es verdad que formáis parte de un gran corazón dentro de nuestra cultura. Y hoy, pues, no me quería perder la oportunidad, alcalde, de esta recuperación, de este trabajo que se está llevando a cabo a través de todos los componentes del ayuntamiento, que sin lugar a dudas nosotros, desde la delegación, estamos pendientes. Queremos ayudaros a impulsar, como no, a que este centro de arte sea referente, como siempre lo ha sido, el mayor de los referentes que tiene Huelva y provincia, por lo que alberga. Alberga una historia y un arte incalculable. Y yo creo que ahora nos hemos quedado asombradas, es cierto, porque me alegra mucho saber que aquí, en este espacio tan artístico, tan cultural, tan emocional y tan lleno de vida, porque está lleno de vida, los pequeños, que supongo que serán estos que están por aquí, ¿no? Pues he visto vuestros caballetes, no sé si habrá adultos también de los que forman parte de la pintura, pero bueno, he visto vuestros caballetes y os tengo que felicitar, porque la verdad es que nos hemos quedado un rato, ¿verdad?, viendo esas pequeñas obras ya que se van saliendo. Yo no sé si lo da la tierra, el CARDE, pero me alegra mucho saber que dentro de este espacio cultural tenéis ese corazoncito, ese pulmón aquí abierto, lleno de arte, lleno de cultura, y que no pierda vida, porque realmente tiene que recuperarla, más de lo que tiene, tenemos que responsabilizarnos todas las administraciones en darle vida, sin lugar a dudas, y más a la llamada, ¿no?, que tenemos continua, de que realmente están haciendo una recuperación bastante importante. Hoy tenemos piezas de la Fundación Botí, que van sumando aún más a esta colección, y todos aquellos autores que de alguna manera vienen a sumar, sin lugar a dudas, a este arte que tenemos aquí, a este museo, que alberga obras no solamente de Vázquez Díaz, de Labrador, y de todos aquellos que de alguna manera vienen a sumar a todo lo que es los fondos, los grandes fondos que albergáis aquí. Por nuestra parte, alcalde, pues contentos de estar aquí, no me puedo quedar más tiempo porque tenemos, pero no quería perderme, esta oportunidad, y me voy feliz, la verdad es que me voy feliz, pero con tareas y con deberes, con tareas y con deberes, para ponernos todos, de alguna manera, a trabajar, a impulsar, y en todo lo que esté a nuestra mano, alcalde, no lo dude, siempre que nos llama, pues estamos a vuestra entera disposición, y a todos los vecinos, pues daros la enhorabuena por tener esta maravilla que tenéis aquí en Huelva, y que nos lo ofrecéis con tanta generosidad a todos los que vayamos a venir a visitar. Es una oportunidad, un recurso turístico único. Es verdad que hay que darle impulso de visibilidad y decir que, por favor, que tenéis esto aquí, sentirse orgullosos, porque desde luego este maravilloso pintor entre realismo y el cubismo, un gran retratista, para mí es un retratista excepcional, y que, bueno, y tener la oportunidad de tenerlo aquí tan cerca y tener sus obras aquí, pues la verdad que debemos darle un impulso, no solamente en el ámbito cultural, sino en un ámbito, en un motor económico que se llama turismo, y que puede darle mucha vida y mucho corazón, mucha alma y mucho impulso a este territorio, alcalde. Así que nada, nos ponemos a vuestra disposición y agradeceros. Y oye, y a los pequeñines, que sigáis dándole a la brocha, porque desde luego yo me he quedado totalmente impactada con lo que estáis haciendo ya, así que, y bueno, y a los mayores. Ojalá yo tuviese tiempo para ponerme a, y os tuviese más cerca, ¿no?, para poder compartir con vosotros ese espacio. Así que nada, yo encantada, y nada, estamos a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Mira, Teresa, te agradecemos, como hemos dicho antes, tu presencia siempre a la llamada de Nerva, y no queríamos que te fueras, porque además sabemos que vas a volver, para que te leas, tengas tiempo para leerte unos libros que te vamos a hacer entrega desde el Ayuntamiento, grandes maestros de la pintura, donde habla de Vázquez Díaz, y el otro que también es un referente. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias porque me lo llevo con ilusión, y es de obligada lectura. Muchísimas gracias a todos. La muestra la componen una treintena de obras pictóricas al óleo realizadas por Daniel Vázquez Díaz, José María Labrador, Moniz Mora, Antonio Romero Alcaide, Manuel Vázquez, Hermenegildo Sutilo, Daniela Hermida, F. Martín y Juan Palero, donadas al museo por particulares de forma permanente, en la mayoría de los casos, o temporal en algunos de ellos. Paisajes y bodegones son la temática que predomina entre las obras expuestas.